¡Suscríbete al canal! De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas Y pedirme que volviera No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más Vivir Y yo vivir en ti Sin más No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más Vivir Y yo vivir en ti Sin más Nos quedó un par de canciones Que bailar sin más vergüenza Nos sobraban tentaciones Y dejarnos de aparente Nos faltaba el compromiso Nos fallaba la impaciencia De buscarnos sin permiso No te pude retener No te pude retener No te pude retener No te pude retener Entre tanta multitud No te pude retener 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 Gracias.